Los trabajadores, la situación comercial es complicada, cada vez se vende menos porque la gente tiene menos dinero para gastar. Y bueno, venimos a la Secretaría de Comercio a buscar una solución y a traer unos puntos, pero estamos complicados, porque al estar complicados nosotros, está complicada la gente que trabaja con nosotros también. Consistió en cuatro puntos que le trajimos, pero el principal en que arbitre los medios con los molinos para que la harina no suba más que la inflación, la grasa y la levadura, que son los tres elementos básicos con los cuales nosotros fabricamos el pan. Entonces, bueno, le trajimos esos puntos para que interceda a ellos como Estado, ellos tienen el poder de decisión sobre las industrias. También hicimos una propuesta de baja del IVA, porque nosotros compramos muchos productos al 21%, pero después el pan nos vendemos al 10,5%, entonces queríamos ver si podíamos pagar la grasa, la levadura y los aditivos, todo lo que se insume en el pan, aparte de la harina, un 10,5%. Los insumos aumentaron entre 140 y un 200%, y la venta nos ha bajado en un 30, un 35% y han cerrado muchas panaderías. En los últimos seis meses, como sé, la levadura es uno de los productos que más aumentó, aumentó casi un 230%. Nosotros le pedimos, por favor, que dentro de 10 días o 15 días nos dé una respuesta a los puntos, porque nosotros somos representantes de muchísimas familias, muchísimos panaderos, y están desesperados preguntándonos a ver qué nos dice la Secretaría de Comercio, porque nosotros tenemos que recurrir al Estado, no tenemos poder de policía, no somos inspectores, no somos nada. El Estado es el que nos tiene que dar una mano, nosotros somos simplemente trabajadores. Entonces sí, dijo que dentro de 10, 15 días vengamos, que nos va a tener una respuesta. Tuvo la amabilidad de decir que va a interceder en energía también, para ver si hace una tarifa diferenciada, no para las pymes, sino para panaderías artesanales solamente, que son las panaderías familiares. Y va a interceder en energía, y el IVA no tanto, pero sí nos prometió que va a trabajar duramente por los otros tres puntos, que son la grasa, la harina, la margarina, y le solicitamos una reunión en la cual esté presente el señor Cifarelli, que representa el 80% de los molinos de la FAIN. Porque si hacemos un acuerdo entre el Estado y los panaderos, y no están los molinos, es un medio acuerdo. Desde que se inventó el silobolsa y se guarda en los silobolsas, espera, no importa si hay pan en la mesa de los argentinos, y nosotros pensamos que la harina para fabricar el pan para los chicos argentinos, y las familias argentinas, no puede especularse con eso. Muy buena impresión, la verdad que somos agradecidos de que nos hayan atendido, y de la manera que nos hayan atendido, así que nos dijeron que en 10, 15 días vamos a tener alguna respuesta. ¿Dónde tenés tu panadería? ¿Cuántos empleados tenés? En González Catán, en González Catán. Seis empleados tengo, sí, y nos está costando muchísimo, muchísimo llevar adelante esta situación.